Hoy les voy a mostrar lo fácil que es hacer una ensalada, así que va a ser un video cortito, pero como lo pidieron ustedes no podía dejarlo pasar. ¿Qué ponerle a una ensalada? Es casi siempre la pregunta más común en estos casos, y les voy a demostrar que prácticamente con lo que encuentran en su refri tendrán la mejor ensalada en la historia, simplemente porque la hicieron ustedes con sus propias manos. Comenzamos. Como breve explicación, la ensalada se compone de tres factores. La base, que regularmente son hojas de cualquier tipo, ¿eh? Nada en especial, aquí tengo lechuga romana y espinaca que me había sobrado. Como base también pueden usar germinados, el que tengo aquí es germen de brócoli, igual pueden usar el que tengan y si no tienen tampoco pasa nada. El segundo factor es el topping, que son las verduras y vegetales que agregan textura a su ensalada. Aquí tengo rábano, jitomate que me había sobrado, una zanahoria y cebolla, todo esto lo encuentran en su refri seguramente, pero pueden agregar cualquier vegetal que prefieran, coliflor, hongos, lo que quieran. El último factor es la proteína, aquí tengo varios tipos de queso, manchego y gouda. Finalmente también tengo queso cottage, que aunque les parezca raro es buenísimo en las ensaladas y sándwiches, se los prometo. Y ahora sí, armar la ensalada es lo más fácil, primero van nuestras bases. Algunos les pondrán kale, también arugula, otro tipo de lechuga, germen de soya, pues aquí la idea es que sea tu idea. Lo importante de la base en realidad es que ofrezca volumen y buen sabor, digo, son hojas, pero sí debes de saber que el arugula es amarga y la espinaca es mucho más terrosa, por ejemplo. Para los toppings yo rallé mi zanahoria, la pelé antes por supuesto, y todo va directo al tazón. Ojo que muchos prefieren revolver toda su ensalada, yo estoy en contra de eso porque marchitan las hojas, pero bueno, son gustos y nada más. Los toppings de vegetales son tan nobles que puedes agregar lo que quieras, muchos dicen que no comen ensalada porque sabe feo, pero a ver, seguramente hay algunas verduras que te gustan, pon esas. Porque claro, de acuerdo que a muchos no les gusta la cebolla o el rábano, pero si te gustan los chícharos, los champiñones, los jalapeños, bueno pues ahí están los toppings que debes usar en tu ensalada. Y como dije todo al tazón, ojo que estas hojas y los vegetales deben sazonarlas con sal y pimienta al gusto, olvide grabarlo pero da igual, todo lleva una pequeña pizca de sal para que no esté insípido y horrible. Otra cosa que no les voy a recomendar agregar son crocantes. Los vegetales ya agregan suficiente textura y si ponemos crutones o semillas, solo estamos agregando grasa o carbohidratos a nuestra ensalada y pues eso no va, es la antítesis de una ensalada saludable. Y ya va agarrando forma y color nuestro tazón, solo faltan las proteínas. Yo le piqué queso, pero a ver, jamón, pechuga de pavo, hasta tocino pueden agregarle, en general lo más importante de una ensalada es que tenga una muy buena porción de proteína. Yo trato de agregarle al menos 200 gramos a un plato de ensalada. Y el punto es el mismo, pongan la proteína que ustedes quieran, no creo que haya alguien a quien no le guste el queso, pero vaya, si es así hasta tofu o pollo deshebrado le pueden poner, o atún, lo que quieran. Así se va viendo la ensalada, ahora lo único que nos falta es más sabor, por lo que le vamos a preparar un aderezo, muy light, van a ver. Pongan dos cucharadas de yogur griego, el que no tiene azúcar ni nada por el estilo, así blanquito, espeso, lo queremos. Y más o menos una cucharada de mostaza, la clásica que usan para los hot dogs, vayan viendo la intensidad que a ustedes les gusta en su aderezo, si quieren más, pues pongan más y ya está. Ponemos una muy pequeña pizca de sal y pimienta negra recién molida. Le agregamos media cucharada de miel de abeja, vean qué poquito le estoy poniendo, y revolvemos para integrar. Si les queda muy espeso, diluyan con un chorrito de vinagre y no necesitan, pero nada más. Pónganlo encima de su ensalada y es momento de disfrutar. Yo no le pongo aceite de oliva porque pues es grasa, no me suena para nada agregarle engordador a una ensalada, lo mismo que los crocantes como ya lo dije. Tampoco le pongo limón ni nada por el estilo, al final con este aderezo no necesitan en serio nada más. Y listo, la mejor ensalada en la historia de las ensaladas, simplemente porque la hiciste tú con tus propias manos. Mezcla ingredientes, cámbialos, quítalos, haz lo que tú quieras, pero siempre piensa en los tres pilares de la ensalada, que son la base, los toppings y la proteína. Suscríbete a Cocina para principiantes, haz solo un clic en el botón de suscribir, inténtalo que vas a ver que te cambia la vida. Da like a este video si te gustó, igual revisa todas las recetas del canal, ya hay más de 100 y seguro te encontrarás con alguna que se te antoje un montón. Pero más importante aún, comparte con todos tus conocidos para que haya más ensalada casera en este mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!